A tan solo un par de días de la celebración del 8M, la ciudad de Alicante y la provincia se vuelcan sus preparativos. Dice el lema de lo construimos entre todas, quería representar al 8M como un gran edificio y a unas figuras al lado que llevasen cada una una porción para construir literalmente ese edificio, ese 8M, que bueno, por grande o por pequeña que fuese, esa porción que llevase cada una, pero cada granito de arena cuenta. Lo construimos entre todas ha sido el lema elegido para conmemorar este día, en el que se busca alcanzar la igualdad efectiva y real. No creo que haya igualdad y creo que es esencial que desde pequeños y desde pequeñas la educación se rija como un referente a la hora de establecer la igualdad en la sociedad. Creo que las mujeres ya hemos alcanzado ese reto. Pienso que todavía falta un poquito para que estemos iguales, todavía hay una pequeña diferencia. Y yo no he tenido ningún problema, ni con hombres ni con mujeres. Creo que hay mucha dificultad para la mujer. El techo de cristal creo que a veces es más de cristal, no, es de metal. A pesar de la pandemia tendríamos que reivindicar que la mujer tenga el mismo lugar que el hombre. Las mujeres que trabajan en la antigua fábrica de tabacos son este año el hilo conductor de los actos organizados por la Concejalía de Igualdad. Las actividades culminarán el próximo 8 de marzo a las 12 del mediodía en el Centro Cultural Las Cigarreras, en un acto en el que estará presente el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, la concejala de Igualdad, María Conejero, y la historiadora de la ciudad, Caridad Valdés Chapuli, que recientemente ha escrito un libro sobre las mujeres cigarreras. Una agenda amplia, repleta de actividades, pretende compensar los dos años que por motivo de la pandemia se tuvieron que reducir los actos.